Estamos en el momento de que se abrió la convocatoria, o sea que los equipos tienen que presentar sus proyectos online para luego elegirlos, o sea que todavía no está seleccionado el segundo grupo. El primero viene con un año de experiencia, va a seguir hasta fin de año, y el segundo va a ser elegido ahora en junio. ¿De esas instancias de evaluación se realizan de qué modo y quiénes participan o quiénes pueden participar? Nos estamos dando algunos lujos con eso porque viene gente con mucha experiencia. Viene la gente de Udelar, el ex pro-rector de extensión, porque cambió la gestión Humberto Tomasino, y Jorge Castro, otro viejo extensionista de la Universidad de La Plata, que nos han asistido en los comienzos. Así que además van a estar los secretarios académicos y de extensión de la universidad, porque interesa a ambas secretarías, de manera que va a ser una jornada de aprendizaje para todos, muy intensa, entonces va a ser el 25 de junio. La curriculización es una estrategia, digamos, nosotros creemos que la extensión todavía en nuestra institución es un fenómeno discontinuo. Así que como proceso educativo que es considerada hoy, debiera tener una cotidianeidad que no tiene. Así que curriculizar esto es llevar estas actividades a los programas de estudio, bajo la forma, un práctico, una tarea o como sea, eso es lo que tienen que proponer justamente los equipos, cómo la actividad queda curricularizada, queda dentro, digamos, de la actividad. Y eso permite, digamos, una presencia más continua, la extensión, una habitualidad que hoy no tenemos, la verdad. ¿Cuáles han sido las experiencias en torno a los proyectos de curricularización que comenzaron el año pasado? Bueno, nos pasó de todo. En realidad, a los seis meses hicimos una evaluación a mitad de camino, porque como nunca habíamos recorrido este camino, los grupos estaban yendo por senderos nuevos. Hubo experiencias muy valiosas, hubo problemas en algunos otros, pero mirado al año de los comienzos, yo creo que se ha avanzado mucho. Pero en general todos han dejado el aula, que era uno de los objetivos que nos planteamos, trabajar en territorio con una dinámica que no se parezca a la de la clase. Y como dicen los uruguayos, todos aprenden y todos enseñan. Ellos hablan de una ecología de saberes, de los saberes académicos, con los saberes populares, que, bueno, es duro para comprenderlo cuando uno lo lee por primera vez, pero son cosas mágicas que ocurren trabajando en territorio con la gente. Efectivamente, hay un conocimiento popular, hay un saber popular, una sabiduría popular, que se puede entrelazar ecológicamente con los saberes académicos. Y un poco ese es el desafío para este año y para los proyectos que vienen, digamos, lograr eso. La verdad es que, con inmodestia, podemos decir que nos están mirando en el país como una de las pocas universidades que lanzó esta experiencia. Porque la curriculización existe en otras universidades, pero nosotros le hemos pedido a los docentes que imaginen su cátedra con actividades de curriculización. Hay un libro que se está escribiendo en este momento de extensión universitaria argentina y el capítulo de curriculización nos lo dieron a la UNER. Es un libro que va a salir de la editorial de la Universidad de Catamarca y nosotros estamos escribiendo ese capítulo y concretamente nos pidieron que contáramos nuestra experiencia. Gracias por ver el video.